A ver, os voy a explicar una cosa que me estáis pidiendo muchísima gente que la explique para que lo entendáis. La carga viral. Vamos a ver. La carga viral es la cantidad de virus que entran en tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ha un virus, el coronavirus, un virus de pacotilla, que en la mayor parte no tiene ni que dar síntomas, solamente tosecilla y tal, y en algunos menos que una gripe. En la gente muy cascada te puede dar alguna neumonía y morirte por la respuesta inflamatoria que produce. Bueno, ¿qué pasa en las personas en Italia, en España, en la gente que tiene una determinada genética, una predisposición genética y que tiene un buen sistema inmune por la dieta mediterránea que tiene? Es decir, por lo que consumimos, el aceite de oliva, por determinadas cosas. Bueno, pues, lo que pasa es lo siguiente. El virus entra, imaginaos, por aquí y empieza aquí en las mucosas de las vías respiratorias de vuestra garganta que empieza a dar tos y empezáis a toser. Entonces, ese síntoma que da del virus está ahí. En esas mucosas se engancha. Esa corona que veis del coronavirus tiene una glicoproteína, una espiculilla y se engancha en la mucosa y empieza a atacaros y empieza a daros síntomas. El riesgo que tiene el virus es que puede bajar a los pulmones. Es un virus que ataca a las vías respiratorias. Tú tienes un millón de virus ahí, imaginaos. Te lo ha pegado alguien, has cogido con la mano, en un autobús, había ahí virus en ese material, en esa barra, entonces tú, sin querer, te has metido la mano en la boca o lo que sea y te has metido el virus para dentro. Ya estás contagiado. Entonces, el sistema inmune que tenemos los españoles tan fuerte, ¿qué hace? Pues bueno, pues hace que reaccione frente al virus para cargárselo. ¿Pero qué es lo que han visto que pasa? Esto lo han visto gente de primer nivel, que es lo que ya venían ellos planteando que pasa con otros muchos virus. Que tú reaccionas y genera una respuesta inflamatoria de tu garganta, por ejemplo, frente a ese virus para curarlo. Incluso se te puede irritar más y tal y entonces segrega una serie de sustancias que se llaman las citoquinas. Se produce una liberación de los macrófagos que están ahí en nuestro cuerpo y liberan citoquinas. ¿Y entonces qué pasa? Produce una respuesta inflamatoria tan grande, porque tenemos un buen sistema inmune y entonces pues la cosa se te puede complicar. En la garganta no, en los pulmones sí. ¿Y entonces qué pasa? Pues que se te produce una relación inflamatoria tan grande que por eso estamos viendo a tanta gente joven que se pone tan malica. Eso es la carga viral. ¿Qué pasa? Que si todos hemos estado contagiándonos de forma masiva desde enero, principio de febrero, eso se sabía. Eso ya lo sabéis. Eso se sabía y no se toman medidas. Entonces, lo que tenéis que preocuparos ahora es de quedaros en casa porque todos aquellos que estáis contagiados de virus, que a lo mejor desarrolláis síntomas o no, porque el periodo de incubación va de 0 a 20 días más o menos, y algunos, pues a lo mejor tenéis un millón de virus solo. Si salís a la calle, ¿eh? Como hay gente saliendo y gente todavía yendo a trabajar, pues aunque se esté limpiando mucho, el virus está en muchos sitios. Lo pisáis en el asfalto, en las barras, en el aire. En el aire se mantiene un rato. Es decir, no vayáis a creer que el virus llega y cae. Es decir, por eso en China echaban desinfectantes así por el aire, por la zona. Es decir, en los hospitales, si vosotros vais a un hospital, pues entonces hay gente y hay muchos virus. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras lo estáis incubando, estáis cogiendo virus, estáis cogiendo virus. Y eso es lo que tenéis que evitar. Por eso es tan importante quedarse en casa. Ya fijaros que no os tenéis que preocupar ya por la falta de solidaridad de algunos insensatos. Peor para ellos. Ellos van a seguir cogiendo virus, los van a llevar a sus casas y esa es su responsabilidad. Ellos van a hacer que se pongan muy malitos sus familiares y a lo mejor cargarse a sus mayores, si algunos los están cuidando. Eso es la carga viral. Eso es lo que tenéis que tener, ese concepto claro. Por eso os tenéis que quedar en casa ahora. Esos presentadores, esa gente, esos políticos que salen con el virus, ¿qué tal? Esa gente que le vayan dando mucho por culo. Ahora pensad en vosotros mismos. Antes siempre os decía yo, pensad en los demás, pensad en los demás. Sí, quedad en vuestras casas. Ahora, la gente que sigue saliendo y que sigue haciéndole insensato. Eso no podéis hacer nada contra ellos, porque el Estado no tiene los huevos de coger y al que vea en la calle, meterlo en un calabozo. Ellos sí, ellos se preocupan de buscar los mejores medios para que su carga viral, que ellos sí tienen ese concepto claro, no vayan a complicarse y se vayan a morir. Fijaros a la ministra Calvo, que está ingresada, pero ya se ha ido a la clínica Ruber, a una privada, a que la tengan bien aislada, bien puestecica, bien cómoda, ¿eh? Vosotros pensad estas cosas. Y ese es el concepto de carga viral y os tiene que quedar claro. Muchos más virus, mayor respuesta inflamatoria. Nosotros tenemos una predisposición genética porque tenemos un sistema inmune muy grande y os podéis poner muy malos. Por eso os tenéis que quedar en la casa. ¡Halo! ¡Ya!